¿Buscas un bizcocho jugoso, lleno de sabor y con un pintón como el que veis en la imagen? Aquí tienes la receta, un bizcocho de limón bien impregnado como el del Starbucks. ¡Queda riquísimo! Y la receta, como siempre, ¡facilísima! ¡No te la pierdas! Empezamos con 110 gramos de mantequilla. Ahí va, la tenemos en pomada que esté blandita, añadimos 200 gramos de azúcar y ahora vamos a mezclar. Si no está lo suficientemente blanda y os ha pasado como a mí, no os preocupéis, ¡trucazo! Ahí va, con unas varillas metálicas o un tenedor, le das caña así y en cuestión de segundos habrás convertido esto en esto. ¡Toma! Ahí lo tengo, bien mezcladito y ahora con la espátula de cocina, ¡termino de aplastar! ¡Ha sido facilísimo! ¡Siguiente ingrediente! Dos limones que vamos a preparar en diferentes preparaciones. Lo primero, vamos a rayar uno de ellos para conseguir esta maravillosa rayadura de limón que aporta aroma y sabor. ¡Wow! ¡Me encanta! Así son los limones que voy a utilizar yo. Amarillos y super dulces. Son del árbol del vecino que me deja y los dos que faltan, amigo, son estos, no los busques. Si vas a utilizar limones que estén menos maduros que estos, más verdes, puedes utilizar la mitad porque si no va a ser un sabor muy intenso. Si tienes de estos amarillidos y dulces, ¡adelante! ¡Te quedará perfecto! Yo soy Viti, esto es la cocina de la abuela. ¡Continú! ¡Amo! Pues después de rayar, nos toca exprimir. Vamos a exprimir los dos limones, el que estaba rayado y el que no. No se desperdicia nada. Y vamos a conseguir un buen chorro de zumo o jugo de limón, como lo llaman en tu zona, en tu país. En el mío se llama zumo de limón. Agregamos la rayadura en primer lugar. Mezclamos bien para que se reparta. Cinco segunditos, tampoco te pases. Esta misma receta de bizcocho queda fantástica con naranja. Y si no le quieres echar ni limón ni naranja, no te preocupes, te quedará un bizcocho de mantequilla esponjoso, a la vez espeso, súper rico. Adelante, con un glaseado de azúcar, todo queda bien. Vamos a ir añadiendo huevos. Necesitamos tres huevos de los tipo L, de los grandotes. Los vamos incorporando uno detrás de otro. Ahí va el primero. Ya ha tomado un poquito de cuerpo. Va el segundo. Batimos e incorporamos. Como veis, va formándose una textura muchísimo más cremosa. Último huevo. Batimos e incorporamos. Con las batidoras eléctricas. Esto es cuestión de segundos. Mira qué cremita más buena, ¿eh? Ya tiene buena pinta. Seguimos. 125 mililitros de nata para montar. Aportará cremosidad a la mezcla. Y queda súper rico. Vamos a añadir también sabor a limón. Dos cucharadas de este zumo o jugo de limón. Tres si te gusta con muchísimo sabor a limón. Pero se nota un montón al final, ¿eh? No te pases. Batimos e incorporamos. Y tenemos esta mezclita. Así de buena ya. Seguimos. Polvo para hornear. Un sobre de 16 gramos. Este, el mejor. Vamos con la harina. 200 gramos. Que es una taza y pico. Añadiremos una pizquita de sal. Y nuestro sobre de levadura. En cuanto lo tengas todo, le das un buen meneo para que se mezclen estos tres ingredientes. Y ya nos vamos a ir de nuevo al bol para incorporarlo. Tamizado. Queda muchísimo mejor. La mitad primero. Ahí está. También cuestión de segundos. Una vueltecita. Batimos e incorporamos. Segunda mitad. Adentro. Bien tamizado. Básico para este bizcocho. Mira. Truquito. Con la espátula de cocina. Le doy así. Y así no se me queda nada en el borde. Y si le pego un meneo antes de nada, conseguiré que no salga la mitad de la harina volando. Solo va a salir un cuarto. ¡Vamos! 24 de largo por 10 de ancho. Así es mi molde. Y con este me va a quedar perfecto. Podéis utilizar el que queráis. Os recomiendo que utilicéis uno que no sea muy grande para dejar el bizcocho subir y que nos quede súper aparente. importante untarlo con mantequilla. Evitaréis que se pegue el bizcocho. Y una vez que lo tengamos bien embadurnado de mantequilla, vamos a utilizar un papelito de estos de horno para poder sacarlo súper bien. Pues lo dicho. Mantequilla o margarina bien repartida por todo el molde. El papelote encima. Sí, que quede así. Y ahora vamos a verter nuestra mezcla en su interior. Mira, qué buena pinta, ¿eh? Poquito a poco va cayendo. ¡Wow! Parece un helado. La verdad es que la mezcla es muy espesa. Ya lo veis. Vamos a repartir un poquito. Así. Y enseguida lo tendremos preparado para irnos al horno. Precalentamos a 180 grados centígrados, que son 356 Fahrenheit. Y en cuanto alcance la temperatura, adentro 50 minutos de cocinado y estará así de bueno. ¡Poma! Último paso para este bizcocho de limón rollo Starbucks. Vamos a aportarle sabor con un glaseado que vamos a preparar con 200 gramos de azúcar glas y 3 cucharadas. Y 3 cucharadas de nuestro fantástico zumo o jugo de limón. Como siempre, si le añades la cuarta cucharada todavía va a adquirir mayor sabor a limón. Lo importante es que consigáis la textura que buscáis a base de añadir azúcar y limón. Con esta mezcla queda perfecto. 3 cucharadas de zumo o jugo de limón y 200 de azúcar glas. Lo tengo. Desmoldo, retiro el papel de la base y riego con este glaseado. Ahí está. Queda súper bueno. Como veis, se va al centro porque es un bizcocho pesado con mantequilla con cuerpo y con este glaseado queda espectacular. Ya veréis la forma de corazoncito que conseguimos al cortarlo. Nos va a quedar de lujo. Vamos allá. Cada uno que le eche lo que quiera. Yo todo todito. ¡Un lujo! Pues no hay más. A la mesa. Espolvoreamos con más ralladura de limón. Color, aroma y sabor. Y mira cómo queda por dentro. ¿Ves? Esponjoso y a la vez jugoso. Una maravilla. Toma. ¿Qué os dije de la forma de corazoncito? Queda espectacular. ¡Me encanta! Bizcocho de limón estilo Starbucks. ¿Quién da más? Rizras. Tienes que prepararlo. ¡Te va a encantar! Pues, prueba superada. Súper glaseado. Súper sabor a limón. Y ahora voy a arrancar un trozote a lo bestia aquí. Ahí. ¿Lo veis? Para ver la jugosidad. Mira. Jugosidad. Y esponjosidad. Vamos a probarlo. Está super empapado de limón. Todavía está un poquito templado. Tenía que haber esperado un poquito para que el glaseado se hiciera más firme. Pero he quedado en el merendero y se están tomando toda la sidra. Así que me voy rapidísimo. Espero que os haya gustado la receta. Mira qué pintor. Está muy rico. Se ha impregnado un montón de limón. Y ha quedado delicioso. Gracias por venir. Si os quiere, no olvides dejar tu like y suscribirte si todavía no lo estás. y por ahí te dejo los ingredientes bien detalladitos también en el cuadro de texto y a lo largo del vídeo para que nadie se pierda este trozo para mí. Y me voy corriendo. ¡Chao! ¡Se os quiere! ¡Nos vemos en el próximo! ¡Mmm! ¡Suscríbete al canal!